¿Me enviaron? Ah, ok. ¿Quién sigue para adentro? Permítame, permita. Otra van a ver quién sigue para adentro. Sí, ahorita le digo, permita. ¿Tú están disponibles? Ah, no. Cada día estaba, David. Gracias. Es por aquí, ¿no? Sí. Salsa de dos, por favor. Sí, gracias. Va. Una quesadilla de asada. Son de la mesa cuatro, ¿ah? Le pusieron uno de avena, ¿le van a poner algo más? A la cuatro de avena. ¿Nada más? ¿La otra coca en dónde la puso? ¿La coca? ¿Esto también fue la misma de la coca? ¿La otra coca en dónde la puso? En la tres. ¿En la tres? ¿Esto para quién es? Ahí. Dos pejadillas de asada, pendientes con las cuatro abajo, ¿ah? Dos pejadillas de asada. ¿Verdad? 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 ¡Gracias!